Hola, yo soy Timmy. Estamos en el aeropuerto de Shanghai para China Alive. Somos cincuenta y cinco estudiantes de la escuela americana, maricano-americana, y siete profesores para Xinjiang. Hola, me llamo Annalise y yo estoy en la pareta internacional de Xinjiang. Yo compré mi leda, what is it? Dátiles. Dátiles. Como mucho león chupas y me gusta Xinjiang mucho. Eh, eh. Es, eh. Siiii. Okay. Es ha enough. Sii. Sii. Okay. Is that enough? Aquí estamos en el lago de Celestia, este lago es 2000 metros abajo del mar y las montañas detrás del lago tenemos 5,000 metros y nosotros vamos a ir a los yurts para comer el almuerzo y también a los botas para un tour de este lago. ¡Gracias por ver el video! Estos son yurts, son casas locales. Estamos en una ciudad muy antigua, tiene más de 2,000 años, se llama Chaohe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos en un esquita en Turpan, se llama la esquita de Ima. Los musulmanes de Turpan vienen aquí a los viernes para rezar. ¡Gracias por ver el video! Estamos en un tren nocturno. Estamos en un camaren con Castro y esto es muy pequeño. Sí, muy pequeño. ¡Gracias por ver el video! Hola, estamos en un desierto en Dunhuang. Las dunas son muy altas. Estamos en las cuevas de Guadalupe. Hay 800 cuevas. Son muy antiguas. Tiene 1,700 años. Son muy antiguas. Son muy antiguas. Están llegando a la ciudad de Guadalupe. Son de la ciudad.